hola hola ay 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 hola de De YouTube, ¿ah? De YouTube. Lucas, ¿le mandamos un saludo para Lucas Castel? Un saludo para Lucas. Y ella, y ella, me gusta la arte. Y ella, te amo, Lucas Castel. Me encanta lo que haces. Oh, muchas gracias. A mí me hace muy bien. Oye, Lucas Castel, me encanta lo que haces. Oh, muchas gracias. A mí me hace muy bien. Lucas, Lucas, Lucas Castel. Lucas, Lucas, Lucas Castel. Lucas, Lucas, Lucas Castel.